¿A ti no te ha tocado alguna vez poner tu medida de éxito con la medida de éxito de alguien más en el ámbito musical o en el ámbito personal? ¿A qué te refieres con la medida del éxito? Por ejemplo, lo que decías, que no hay que mirar, o sea, no hay que... Ah, bueno, hombre. ¿Sabes? Fijar tus objetivos de vida en los objetivos que ha logrado alguien. A ver, es totalmente inevitable que eso suceda. Eso nos ha pasado a todos y sé que me seguirá pasando. Pero es una cosa que llevo años intentando trabajar para que no me afecte y para que cuando haga esas comparaciones sean en clave positiva, nunca en clave negativa, nunca en clave de por qué ese está triunfando y a mí me está costando, ¿no? O sea, porque ese tipo de lectura no aporta nada. Pero la que sí que aporta es decir, vale, ¿qué es lo que tiene aquella persona que la está pegando fuerte que yo no tenga y hasta qué punto puedo mejorarlo para llegar a tenerlo? Si lo miras desde ese punto de vista creo que es muy positivo espejizarse con alguien. Pero siempre teniendo en cuenta eso y que no te vengas abajo. ¿Sabes lo que quiero decir? Ajá, que suena muy fácil igual. Sí, por supuesto. Aunque tengas tiempo tratando de lidiar con ellos suena más fácil decirlo que hacerlo. No, por supuesto, por supuesto. Yo soy el primero que tengo muchas veces que si tengo un mal día miro redes y veo según qué me caliento. Pero bueno. ¿Qué te ha tocado ver así que es la última o prefieres no hacer? No, a ver, como te digo, ya hace un tiempo que lo llevo trabajando y lo tengo muy superado. Pero sí que es cierto que en ocasiones veo a gente en redes. Ahora la verdad es que estoy en un momento en que me afecta muy poco. Pero me ha afectado ver a gente en redes bajo mi punto de vista con no mucho talento petándolo. O sea, y teniendo mucho following, muchos suscriptores, etcétera, etcétera. Y es al final, sobre todo al principio cuando te estás intentando hacer un hueco en el mundo de la música a nivel global. Porque yo llevo viviendo de la música desde que tenía 16 años. Pero no es hasta hace un par de años que he empezado a trabajar un poco fuera de las fronteras. Y hacerme un poco más, no sé si llamarle conocido, pero bueno, por YouTube. Entonces sí que es cierto que antes cuando yo no tenía esto y no sabía que podía llegar a conseguir lo poquito que he conseguido hasta ahora. Pues bueno, a veces lo veía y me entraba la mala leche. Pero siempre hacia adelante, ¿no? Es una cosa que ahora tengo muy asumida y la llevo muy bien, la verdad. Y solo me fijo en gente que me va a aportar cosas. O sea, si veo a alguien que digo, bueno, tiene muchos suscriptores, pero es que no me interesa lo que haces. Simplemente cambio de tercio y ya está. O sea que no, todo bien. Todo bien, todo correcto. Como dice ahí, Auron Plain, ¿no? Correcto. Es Barcelona también, ¿no? Sí, es muy cerca de donde vivo yo. Sí, sí, sí. Como a una hora, tengo entendido. Sí, más o menos, correcto. Te estás bien informado.